Música Traigo escuela de la buena para que decir que no Buen cerebro pa'l negocio, ¿quién diría salí cabrón? Pa' hacer billetes de a montón y pa' no hacerla más de tos En la perla donde la navego yo Se me bota la canica y ando arriba de un avión Panamá, Brasil, Europa o tal vez a Ecuador Y se ando en México mejor, con tapatías y un bandón En Urapán con mi gente brindo yo Muy en alto la bandera aunque ya no esté el señor Música Varios impactos de bala nos tiraron a traición El pinche se desaguantó y el tiempo fue el que nos falló Y a mi viejo al cielo Dios se lo llevó Música Un león y un tirito pa' tirar rostro en el mall Un carrito deportivo pa' que se escuche el motor En chinga llevo y bien placoso siempre robo la atención Las mujeres que a mi lado tengo yo Música 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 Música